Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile si tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Y se sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Que la comida se enfría Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Que ya estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playeta sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y me parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero ello es mi apartamento Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú oigas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! No te llega ni a los pies y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Bebé estabas perdiendo el tiempo ¡Qué bueno que llegue a tiempo! Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida Pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los pies Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por allá en Tulum Pero sé que tu cora no te hace turun turun Baby estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bebé llegó nuestro momento Él te compró un Rolex pero yo te di mi tiempo Él tiene mansiones pero yo en mi apartamento Hice sentir cosas que no se las lleva el viento Baby lo siento Pero el que perdió Mami tú fue esta la que ganó Tú hagas como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que se despida, que ya estás convencida. Pero yo en mi apartamento, te hice sentir cosas que no se las lleva el viento. Baby, lo siento. Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó. Tú hagas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos y así terminamos. Tomando, bailando, en una playita sin ropa, mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya estás convencida. Dile si tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que se despida, que ya estás convencida. Él tiene mansiones, pero ella en mi apartamento. Te hice sentir cosas que no se las lleva el viento. Baby, lo siento. Pero el que perdió, mami, tú fuiste la que ganó. Tú hagas como un piano que nunca tocó. Y si lejitos nos vamos y así terminamos. Tomando, bailando, en una playeta sin ropa. Mientras su cuerpo va nadando. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Baby, a mí lo que me faltaba era tú. Tú eres lo más rico que hay en el menú. Dile que se despida, que ya tú estás convencida. Y que ya tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Dile que tienes otro hombre, si quieres dile mi nombre, que la comida se enfría cuando se descuida. Pero sigues con ese tipo, que no te llega ni a los pies. Y me parece tu tipo. Muchas fotos de... Muchas fotos de...